En la vereda La Onda, el municipio de Morales Sur de Bolívar fue capturada y trasladaba a Barranca Bermeja, alias Violeta, quien según las autoridades había participado del antetado terrorista al Centro Comercial Andino en Bogotá en el año 2017 y que dejó como saldo tres muertos y diez heridos. La mujer, quien huía de la justicia, se refugiaba en la guerrilla del ELN y fue capturada este sábado en medio de una operación del ejército y la policía en la que pretendía andar con el paradero de Pirri, uno de los guerrilleros más buscados en el sur de Bolívar y Antioquia. Alias Violeta tiene activa circular azul de la Interpol por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo. Dentro del ELN era conocida como alias Tatiana. Las próximas audiencias quedaron fijadas para el lunes a las dos de la tarde.